La décima de hoy es una conversación entre dos colores, el verde y el negro, y dice lo siguiente, se juntaron dos colores, el negro y el verde claro, dice el verde, me comparo con todos los esplendores que en nuestros alrededores respiran naturaleza, pues deja ver la belleza que existe en todos los sanos y nos muestra al ser humano que procede con limpieza. Sale el negro y le replica, es otra mi realidad, prefiero la oscuridad, pues la claridad me pica, no me gusta el que critica, me hace sentir inseguro, por eso siempre procuro entre las sombras actuar y nadie me va a sacar de mi ambiente que es lo oscuro, señala el verde, es tranquila la vida bajo la luz, aunque haga salir la pus del corrupto en su pupila, mientras lo oscuro aniquila el reino de la verdad, impera la lenidad y por eso es importante prender la luz más brillante, el fin de la impunidad. El negro entonces responde, claridad, no me hables de eso, mi acelerado progreso, ¿dónde lo enmascaro, dónde? La luz para el que algo esconde es amenaza constante, es complot amenazante, es caos, confusión, niebla, que viva pues la tiniebla y abajo la luz brillante, el verde afirma en esencia, nada más la corrupción puede hacer oposición a quien pide transparencia, el que delinque a conciencia quiere tapar la verdad, por eso la sociedad va marchando hacia el futuro y es su destino seguro el fin de la impunidad. Gracias por ver el video.